vinculación tecnológica e institucional. Esta edición 2020 de la Semana de la Ciencia es un poco especial, distanciados pero comunicados, la idea era poder darle continuidad a esta actividad que nos parece que es muy importante, tanto como producir conocimiento, es importante el poder difundirlo y compartirlo, que los otros docentes, los investigadores, los estudiantes puedan conocer qué es lo que hacemos en la UNDAP y a su vez podamos escuchar a expertos de otras instituciones. Así que bueno, con ese espíritu, a pesar de la dificultad que representa estar permanentemente conectados a una pantalla, creemos que es necesario seguir adelante con este evento anual que venimos desarrollando hace un tiempo. La actividad, quiero avisarles que va a ser grabada, Gregorio, no sé si ya pusiste el dispositivo. Sí, pues después, tiene que empezar a hablar. Muy bien. Ese material lo vamos a usar como parte del material de difusión de la universidad, el departamento hará, por su parte, algún tipo de actividad seguramente. La actividad de hoy, que tengo el placer de presentarles, está a cargo del doctor Fernando Aztesuaín, y se titula Posibles aportes de la ingeniería del software para Big Data. Fernando es docente investigador de la carrera de Ingeniería en Informática del Departamento de Tecnología y Administración. Muchas gracias, Fernando. Gregorio, no sé si vos querés decir algunas palabras sobre los antecedentes del expositor o... No, los chicos lo conocen todos, así que este... En la carrera es muy conocido. Bien, Fernando, entonces, todo tuyo, tu auditorio. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, Laura, Gregorio, todas las autoridades que han organizado esto. Creo que se conectó Manuel también. Bueno, voy a ver si me sabe compartir pantalla. Ahí vamos. Así les comparto. Tengo poquitas slides, así que vamos a ir charlando. Y en la medida que quieren, me hacen preguntas y demás. Bueno, titulé la charla Posibles aportes de la ingeniería del software para Big Data y arranco con esto, a modo de disclaimer, porque nosotros veníamos investigando ingeniería del software desde el 2015 en la universidad. Y bueno, nos movíamos en ese dominio, de la parte de modelado, análisis de requerimientos, construcción de modelos. Y desde el año pasado nos juntamos con el otro grupo de investigación del departamento, que conducía Federico Adangelo, que trabajaba en inteligencia artificial. Bueno, nos funcionamos y lanzamos con mucho esfuerzo de la gestión de la carrera también, y toda la universidad que se compraba equipamiento y demás, lanzamos el laboratorio de inteligencia artificial. Así que para nosotros que veníamos de la parte de ingeniería del software, bueno, esto es un aprendizaje, cambiar de dominio, aprender cosas de Big Data, y ver en qué lugares y cómo y qué tipo de contribuciones podemos hacer. Así que estamos iniciando ese camino. Así que es posibles aportes. Es como decir, dentro de dos años me prometiste resultados y aportes. Bueno, yo te digo, mirá, posibles. Eran posibles aportes. Para recapitular un poco, digamos, la idea, ingeniería de software, lo que busca, es un término que nació a fines de los 60, cuando los sistemas de computación entraban a colapsar, porque se retrasaba muchísimo en tiempo, en costos, en recursos humanos. Nace este concepto que es, bueno, tratemos de diseñar y construir software de calidad, a cómo hacen los ingenieros las cosas, de manera formal, de manera rigurosa, bien fundada, y bueno, y ahí se nutrió a esta área nueva, de herramientas técnicas, para poder construir el software de esa manera. Entonces, está en el sector del análisis de requerimientos, construcción de modelos, testing, verificación, bueno, todas las herramientas que disponemos, y que los estudiantes de la carrera van viendo a lo largo de, que dura todo su aprendizaje en esta etapa universitaria, qué herramientas tenemos para asegurar la calidad del software que construimos. Bueno, eso por la parte de ingeniería del software. Y Big Data, bueno, ayer, otra de las charlas que le dio Ernesto Miflech, era justamente Big Data, y todo lo que es, lo que transmite ese término ahora, no es solamente muchísimos datos todos juntos, sino también las técnicas y las herramientas que tenemos, para aprender, para tratar de obtener información de esos sistemas, idealmente, bueno, hay mucho de inteligencia artificial ahí, ahí metido, pues son áreas como aprendizaje automático, machine learning, redes neuronales, minería de datos, todo lo que, bueno, ahora se está, en este último tiempo, denominando ciencia de datos. Entonces, cuando hablemos en la charla, o en general, muchas veces estos términos se entran a, a superponer unos con otros, pero bueno, sepan que cuando uno habla de Big Data, está hablando de, de todo, todo eso atrás. Entonces, bueno, la idea es ver, desde la ingeniería del software, de qué manera se puede construir a la, a mejorar, todo el proceso de Big Data. Y digo esto, porque, bueno, uno, como contrario a la manera en que se enseña, por ahí en las universidades, cuando uno enseña computación, siempre se dice, bueno, antes de ponernos a programar, hay que pensar el problema, analizarlo, ya desde entrada, en las primeras materias, del área de software, desde informática, Daniel Sabela Rosa, y los demás docentes, hacen énfasis en esto, en pensar el problema, analizarlo, pensarlo, qué queremos resolver, que ahí está el gran problema de la cuestión. Después son problemas técnicos de uno, hablando con la computadora, tratando de hacerse entender, pero bueno, son cuestiones, esas técnicas, que son más salvables. Ahora, ¿cómo pensar y cómo razonar el problema? Bueno, nada, hay que aprender a razonar y buscar la manera ahí. Muchas, incluso cuando uno busca trabajo, en este área, muchas de las entrevistas, están las partes técnicas, de que conoce uno de los lenguajes y demás, pero hay mucho de plantearte cómo podés resolver problemas. Entonces, ¿cómo lo podés solucionar? ¿Cómo lo encararías? Después sí, como decía, está la parte técnica, pero bueno, eso es menor comparado a poder razonar, explorar y entender el problema. Y bueno, entonces, eso es lo que uno enseña, pero muchas veces en la industria no se comporta así. Y cuando surge algo nuevo, se hacen como aproximaciones y enfoques, es algo que tiene nuestra, es como inherente a nuestra disciplina, porque es tan muy a nuestro alcance, y no nos, tiene como costo cero, agarrar algún lenguaje de programación y empezar a tirar código, y empezar ahí a construir. En otras disciplinas, no es que el arquitecto puede de la nada, así, en una hora, para construir un edificio, ir probando cosas, y ver si se rompe, ¿no? Entonces, nada, nuestra disciplina tiene que lidiar con eso. Entonces, cuando surgieron conceptos como toda la programación web y demás, todos los primeros lenguajes, los primeros enfoques que se hicieron eran un poco rústicos, medio ad hoc era todo eso, medio a los ponchazos, se fue lidiando con eso. A medida que esa tecnología avance y se va consolidando, bueno, la ingeniería del software viene atrás, tratando de formalizar, crear estándares, hacer una manera que se pueda hacer de manera repetitiva y demás. Entonces, bueno, nada, los lenguajes de programación web mejoraron, se creó el patrón de Model View Control y demás, de manera más rigurosa y segura de desarrollar software. Y quizás con esto de Big Data se encuentra en una situación parecida, porque, nada, se empiezan a generar muchísimos datos de todo tipo. Ayer Ernesto en su charla de Big Data señalaba como Internet de las Cosas y los Sensores como una de las fuentes que causan esta revolución, porque la mayoría de los dispositivos están conectados y generando datos todo el tiempo. Y, bueno, entonces, eso requirió hacia estas técnicas, que nuevamente, al principio, fue así, otra vez, este enfoque medio ad hoc, sin mucha disciplina atrás. Ahora, ahora que está en un estado más maduro todas las técnicas de Big Data, bueno, la ingeniería de software está como en la transición de, bueno, a ver cómo construimos sistemas de Big Data, buscando asegurar la calidad del mismo, que cumpla los requerimientos, que se pueda testear, que se pueda verificar. Bueno, todos los pasos desde que uno se enfrenta con el problema hasta que termina con el sistema ejecutando. Entonces, lo que se está haciendo en la actualidad, desde la comunidad de ingeniería de software, es, bueno, haciendo una, revisitando todos sus métodos y técnicas, tratando de ayornarlos a estos desafíos que impone la Big Data. también comentaba Ernesto ayer que estamos en un contexto donde datos hay en cualquier lado, en cualquier lugar, de todo tipo, hay muchísimos dispositivos todo el tiempo generando, generando información. Y, y bueno, eso trae estos problemas porque hay mucha información disponible y útil ahí. Hay mucho de esto, de tratar de que los sistemas aprendan de los mismos datos que se generan y puedan ser capaces de cambiar su configuración en base a los datos que van recibiendo y que reciben interactuando con el ambiente y que puedan cambiar sus objetivos, cambiar las metas de manera autónoma. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones que tiene esta posibilidad de analizar, de entender y de gestionar los datos que están dando vueltas por ahí. Porque yo recuerdo alguna vez una charla que dio un investigador que hacía en Facebook, que trabajaba en la parte de research de Facebook y decía, bueno, se imaginan la cantidad de información que tenemos diaria de todo tipo, desde la cantidad de likes, fotos, lo que se les ocurra que genera Facebook todo el tiempo y bueno, ahora, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Con todos esos datos. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo hacemos esas preguntas? ¿De qué manera? Y bueno, resolver eso no es nada sencillo. Está, estoy involucrado toda la ciencia de datos atrás, pero en esencia uno necesita entender esos modelos, necesita explorar esos datos y ver la manera en que se va a extraer la información, que se va a analizar y se va a pensar y para qué también, ¿no? Porque es un trabajo que es como muy empírico, de ir probando cosas y analizando los resultados. Y para hacer esto, bueno, ahora yo me estoy enfrentando con estos problemas que surgen, que se requiere para poder entender y analizar todo esto, es un problema que trasciende a la computación y se forma algo muy necesariamente interdisciplinario, porque necesita gente que sabe de física, mucha matemática, álgebra, análisis, porque bueno, a ver cómo se relacionan todos esos datos, qué modelos construimos, qué variables se toman, cuáles se descartan, cuáles se dejan afuera, y bueno, es como que necesitas saber un poco de todo, a mí me está costando más. En la carrera, yo creo que las ingenierías cuentan ya con esa ventaja porque tienen un poco de todo esto, se va viendo en la carrera y que se necesita, es un conocimiento que necesitan los profesionales ya, así que, nada, ustedes en el corto plazo van a poder adquirir estos conocimientos y profundizarlos, porque es un problema que está hoy como en la cresta de la ola y hay mucha gente, muchas comunidades volcándose a tratar de resolver estos desafíos. Entonces, bueno, desde la ingeniería de software, como les decía, bueno, hay muchísimas, no, pero varias, muchas etapas desde que uno se enfrenta con el problema hasta que llega a codificar e implementar la solución. Hay que documentar los requerimientos que se quiere hacer, pensar el sistema, toda la parte de arquitectura, no es lo mismo tener una sala de servidores que dos, que tener redundancia, qué pasa si se cae un servidor y demás. Esto se ve un poco en la materia entre ingeniería de software y diseño de sistemas, entonces yo siempre cuento, bueno, si tienen que implementar, piensen que no estaba y piensen que cuando íbamos tranquilos en colectivo a muchas partes y en trenes y teníamos la SUBE, la debo tener con saldo todavía, bueno, y nos piden construir el sistema de la SUBE y uno lo puede hacer funcionar y demás y cumple con todos los requerimientos pero, no sé, tarda en procesar entre que uno paga el pasaje tarda cinco segundos y eso es un sistema que no va a servir, por más que cumpla sus objetivos, cuánto demora en cada transacción es algo que hace que el sistema se caiga, eso es performance y así puede hacer caer los sistemas conceptos como seguridad, disponibilidad, si yo hago una agencia de viajes y mi página está caída todo el tiempo, no va a funcionar. bien, bueno, y después las distintas distintos métodos y herramientas que tenemos para controlar que aquello que implementamos y que está corriendo nuestro sistema sea lo que, el comportamiento que queríamos. hay distintas maneras de testear, ustedes en los distintos TPS, en las carreras van viendo, bueno, uno codifica algo y enseguida lo prueba, escríbelo hola mundo y a ver si escribe hola mundo, a ver si calcula el cuadrado, un número y demás, uno va, intuitivamente tiene esa noción de testing atrás y se va perfeccionando en la carrera, pero bueno, también sabemos nada, que con el testing no alcanza, uno puede tener cierto grado de confianza en el código que tiene, pero el testing no es completo, hoy Manuel hablaba de la complejidad y de problemas intratables, hoy más temprano en su charla de grafos, y bueno, no hay manera en un tiempo razonable de testear un sistema mediano, de testar completo que el testing que cubra todo, entonces se dice que es correcto porque los errores que encuentra son errores, pero que no es completo porque no hay manera de asegurar todo. Entonces hay otras técnicas como es la parte de verificación y validación formal, lo que se construye es un, generalmente, un modelo del sistema, alguna propiedad que quiero que cumpla, bueno, mirá, cada transacción tiene que tardar menos de un segundo en hacerla, y hay herramientas que me dicen si lo cumple o no. Bueno, todo es lo que tiene que ver con el mantenimiento y la calidad. todo eso que sabíamos de ingeniería de software ante estos problemas nuevos que trae la Big Data, bueno, busquemos como comunidad de ingeniería de software cómo adaptamos todo esto que sabíamos para estos nuevos desafíos. porque tenemos muchísimos datos y otra vez lo que les decía, la manera de cómo hacer las preguntas, cómo generarlas y cómo entender todos esos datos. Tenemos, hay muchos desafíos en la parte de esto, hay muchas cosas matemáticas y análisis de entender los datos cómo se relacionan, de construir nuevos tipos de modelos para este tipo de problemas, e incluso cómo testeamos y cómo validamos que ese sistema se comporta, porque muchas veces uno no conoce del todo el dominio y construye alguna red neuronal o demás que va tratando de aprender de los datos y no estamos del todo seguros si aquello que aprendió y lo que está computando esa red neuronal es lo que queríamos o no. Entonces, bueno, estamos en ese camino de tratar de adaptar estos métodos a los desafíos que nos impone Big Data. Ahí, cuando uno busca investigar un tema en particular, siempre el primer paso es, bueno, a ver, ¿qué están haciendo mis colegas que están haciendo investigación sobre este tema? ¿Qué desafíos se están encontrando y hacia dónde se está investigando? Por ahí hay métodos que se descartaron y otros que no. Pero bueno, es como relevar el estado del arte, conocer como el estado de la comunidad sobre cierto dominio. Es un trabajo costoso, estudioso, porque hay que leer mucho y filtrar qué cosas nos interesan y qué no. ese tipo de trabajo se llama surveys. ¿Cómo? Entonces, bueno, yo encontré varios trabajos, uno de los que me parece más interesante es este, que es del 2016, pero bueno, todavía tiene vigencia de Kumari y otros, que tomó, relevó un montón de conferencias y revistas de ingeniería de software a ver qué se estaba haciendo para tratar, a ver qué estaba haciendo la comunidad de ingeniería de software respecto a Big Data. Entonces, yo necesito correr acá el cuadro este para leer la transparencia acá. Ahí está. Y bueno, acá están las etapas de ingeniería de software, bueno, acá tienen los papers, tienen la cita después si los quieren o me contactan y les paso. Y bueno, hay muchísimos trabajos, la mayoría entre lo que es framework y arquitectura. O sea, bueno, que está bien porque son sistemas que requieren mucho de performance y porque tengo tantos datos para analizar que impacta mucho si encuentro una mejor manera de ubicar los datos en alguna otra estructura que sea mejor y si tengo los datos en memoria en vez de llevar todo y qué datos llevo a memoria y qué saco. Bueno, entonces ahí los que estén haciendo algoritmos uno con Fede Díaz ahí van a aprender con las estructuras básicas que tenemos y cuáles me sirven y cuáles no en distintos bueno, hay que ver el dominio como siempre no hay como balas de plata acá en software que diga bueno, con esto hago todo ¿no? Ni con objetos se hace todo ni con ágiles ni con C++ ni con las cosas digamos siempre en cada dominio bueno, tenemos que tener la suficiente capacidad de elegir las mejores herramientas. Entonces la mayoría de los trabajos de ingeniería de software se concentran en tener en lo que es framework también en la construcción de ese producto de Big Data y en la parte de arquitectura esto le digo bueno, cómo los vamos a conectar los datos cómo los vamos a procesar que van a estar en memoria o no toda la parte de diseño que están enfocados bueno, miren 68 son de arquitectura 51 para la parte de los frameworks y diseño y requerimiento 31 más 16 47 si no me equivoco el total pero bueno, están enfocados también son los que le siguen porque es en la parte de construcción de modelos yo estoy viendo porque todavía estoy en una etapa que vemos a estas herramientas yo como caja negra yo le doy los datos los procesa hay un montón de librerías implementadas de inteligencia artificial IBM tiene las suyas Amazon tiene las suyas Google Collab a su parte también entonces uno le da los datos y hay librerías implementadas y yo las uso ahí todavía no me da como para meter mano atrás y bueno mejoremos algún algoritmo de camins o de mínimos cuadrados para tal cosa todavía no estamos en ese punto pero pero si hay mucho como les decía que es un trabajo muy empírico entonces uno tiene suponga que tenemos millones y millones de datos de las devoluciones que pone la gente de algunos de algunos pedajes me gustó estuvo bien la aplicación más o menos y bueno tengo esos millones y millones de entrada de despegar o alguna aplicación así yo tengo que procesar eso y entenderlo y bueno a ver cómo construimos ese modelo para tratar de entender los datos entonces bueno a ver la ubicación que ponemos una escala de 1 a 5 a ver si 1 es muy mal y 5 buena o ponemos algo binario es buena o es mala la ubicación y así bueno con todos los demás campos y bueno la construcción de ese modelo después impacta en el tipo de análisis que puedo hacer y el tipo de análisis y qué información puedo deducir si construyo mal el modelo los datos los datos no se relacionan trabajé de gusto mucho tiempo y tengo que volver y bueno es como un proceso que se va retroalimentando pero después de la parte arquitectónica y de lograr objetivos de performance la parte de construcción del modelo es muy relevante hay muchos trabajos que es todo porque uno construye el modelo y después trabaja con herramientas ya implementadas entonces la construcción de modelos de Big Data es como el tercer grande enfoque y después viene como muy relegado toda la parte de testing validación y verificación formal y que para nosotros es como buenas y malas noticias porque eran lo que veníamos trabajando y la buena lo malo es que bueno todavía hay poca gente trabajando en eso y lo bueno es que hay posibilidades de hacer contribuciones importantes en el área y novedosas así que eso también es un desafío y y bueno yo he leído papers trabajos enfocados en el testing y hablan de una categoría como directamente no testeables son sistemas como si inventó esa categoría no testeables directamente porque es tanta la información y y aparte no viene esto son datos que se generan y son datos informales que no están estructurados y demás y no hay no es sencillo como una función que calcula el cuadrado que uno sabe bueno pongo tres me tiene que dar nueve y así sino que bueno se están tratando de descubrir y de pensar de cómo testeamos y cómo validamos todo todo ese tipo de sistemas yo leí algo lo que más avanzado es esta noción lo llaman test metamórficos y leí un par de ejemplos algunos con imagen y otros con texto el de texto era bueno buscaba uno leía algún comentario sobre algo y a ver si tenía connotación positiva o negativa entonces un montón de palabras uno ya las tenía que eran positivas si está hermoso entonces va a ser un comentario positivo entonces estos tipos de test trataban de buscar bueno carguemos todos los sinónimos de hermoso bello admirable y bueno con esas palabras nos tiene que dar el mismo resultado que hermoso y con antónimos nos tiene que dar el resultado opuesto y con las imágenes no me acuerdo bien qué es lo que hacía con imágenes pero bueno alteraban un poco las imágenes siguiendo la misma idea imágenes parecidas nos tiene que caer como en el mismo lugar y si hago lo opuesto nos tiene que caer en los otros extremos y bueno eso se está tratando de avanzar con eso y en lo que es validación y verificación construir el modelo y modelarlo y ver si lo cumple o no alguna propiedad la mayoría de los enfoques tratan de ser más rápidos procesamiento distribuido concurrente tratar de paralizar cosas que se computen la nube y demás tratando de adaptar las técnicas actuales porque otra vez como en el ejemplo de la sube nada me sirve si computa y funcionalmente hace lo que tiene que hacer pero por tiempos me quedo afuera no me sirve si yo tengo los datos de necesito procesar pronto y estoy dos semanas para obtener los resultados bien así que bueno estamos iniciando ese camino este paper que les da la cita ahí abajo también hizo un relevamiento de los dominios donde se estaban utilizando y la mayoría es en bueno en tecnología de información ahí están 98 sobre bueno ustedes que son ingenieros van a hacer la cuenta más rápido sobre el resto del trabajo pero la mayor parte están ahí después hay trabajos en etapa de salud yo calculo que este año con todo lo del COVID habrá crecido en sistemas de Big Data para salud estarán en números mayores bueno todo lo que es imágenes geoespaciales satelitales información de agricultura avanzada imágenes de drones y demás también de SIG hay infraestructura transporte bueno y hay distintos tipos de estos son los dominios pero bueno entre salud geoespacial y todo lo que es el mundo de la tecnología y de la información están predominando entonces son interesantes trabajos como para plantarse y ver dónde está la comunidad qué está haciendo desde la ingeniería de software y qué tipo de dominios bien entonces bueno retomando un poco nosotros con qué desafíos nos nos contamos esto ya lo he venido repasando en las celdarias anteriores tenemos muchísimos datos que vienen con poca estructura no es que viene todo construido medio matemático que tenga un arreglo todos los datos cero y uno sino que tengo que trabajar mucho para tener un modelo confiable datos informales en lenguaje natural y demás que tengo que procesar y filtrar y bueno aparte muchísimo y como les decía la parte conceptual en la construcción de modelos y todo lo que sea cómo validar que eso que está aprendiendo los resultados que me está tirando el sistema mi sistema de VData me sirve y que hay muchísimos dominios en que no sabemos digamos es como que tengo los datos y hay que ir a probarlo tiene mucho vuelvo a recaer con esto de empírico de ir a probar las cosas nosotros estuvimos trabajando creo que Férico D'Angelo contó ayer con datos que tenemos de la sala de servidores que se pusieron sensores de temperatura y humedad durante todo el año y bueno se recolectaron esos esos datos bueno la idea es evolucionar y que eso llegue a tener algún sistema que regule la temperatura de manera automática de la sala de servidores según la época del año la cantidad de gente que esté o no si la puerta si hace calor el consumo eléctrico el consumo de las computadoras y demás bueno que tengan en cuenta todo eso y que vaya regulando pero bueno nos pasa esto bueno uno tiene resultados entrena alguna red y más va obteniendo desafío desafío resultados y bueno después como que hay que probarlos uno dice bueno tenés que poner el aire acondicionado en 23 grados es como bueno probás y ves si eso anda y si se queman un par de servidores salió mal no pero bueno hay mucho de esto de empírico y de trabajo con el modelo y de de no saber en muchos casos si si eso fue válido o no como que estamos todavía en en ese proceso bueno acá un poco me anticipé algo les ya les había contado estamos bueno lanzamos este año el laboratorio de inteligencia artificial tenemos una supercomputadora además instalada y todo pero bueno por esto de la pandemia nos ha dificultado porque creíamos teníamos la idea de instalar más sensores cámaras y demás en la sala de servidores y de ir de manera iterativa y cremental si quieren a lo ágil nuestro caso de estudio pero bueno nos adaptamos nosotros todavía tenemos más capacidad que que el estado actual de la inteligencia artificial como para resolver problemas y creo que lo vamos a seguir teniendo va a ser medio invariante eso por más avances que se tengan si vamos a tener más ayuda y procesar las cosas más fáciles pero siempre la mayor carga de las cosas va a estar del lado nuestro del lado humano como decía más que nada con lo que mencionaba al principio de entender y de razonar sobre los problemas bueno entonces estamos trabajando muchísimo en el laboratorio de inteligencia artificial como les decía que juntamos fuerzas desde el ingeniero de software y la gente que venía trabajando con Federico D'Aggiolo y demás en el área de inteligencia artificial y trabajando no solo en los productos finales en los datos en los sistemas en el análisis de datos sino también en el proceso en la manera que se construye ese modelo y se valida y se verifica y y se asegura esta idea de bueno retomando este concepto de ingeniería de software ingeniería artificial podría ser la la combinación de las dos cosas se me acaba de ocurrir lo patentamos ya mismo y hacemos transferencia de la universidad entonces el producto y el proceso en la manera que lo hacemos que también esté esto que sea formal riguroso para asegurarnos la calidad y los resultados del producto final este año estuvimos haciendo más la línea de investigación que venía de ingeniería de software fue de ayer Gastón también estuvieron contando otros trabajos actuales en el área más que venía de inteligencia artificial desde nosotros de la ingeniería de software lo que hicimos fue bueno a ver bueno relevamos el estado del arte vimos que había posibilidad de hacer contribuciones bueno uno de los caminos era bueno nuestras herramientas tienen que correr más rápido así que hicimos la versión paralela de uno de uno de los algoritmos que por suerte bueno a veces no es tan sencillo uno dice bueno paralelicemos no es magia eso y por suerte encontramos la manera en que construimos nuestros modelos y hacemos la verificación lugares buenos como para que eran fácilmente una tarea que fácilmente se podía distribuir ir a varios nodos y después juntar y había varios lugares donde se podía hacer eso que hacían cómputo pesado que es como el ideal para paralelizar entonces este fue un trabajo que vamos a presentar en octubre en un congreso argentino de computación hicimos tres implementaciones paralelas nuestra herramienta está hecha sobre Java así que una fue con tres nomás y otra usando dos librerías para Java Express Express J y OpenMPI y esta Express fue la que nos costó un poquito más configurar pero la que mejores resultados anduvo con hicimos modelamos un protocolo de Microsoft para proveer liviano para proveer seguridad en las comunicaciones y que se pongan de acuerdo dos máquinas en la cantidad de información a transmitir y bueno esta Express MJ no acuerdo es la que anduvo la que tuvo mejor así que bueno acá estoy anticipando el resultado de la conferencia en octubre y el otro trabajo es más la parte de agentes inteligentes dentro de lo que es inteligencia artificial hay toda un área de agentes inteligentes que son como pequeños sistemitas que trabajan generalmente de manera colaborativa se van comunicando comparten información esto está distribuido se van hablando entre ellos y logran cumplir ciertos objetivos y por el otro lado desde el lado de la ingeniería de software hay una manera de desarrollar software unida también a una parte de inteligencia artificial que se llama teoría de juegos que se llama síntesis de control porque uno como estamos acostumbrados a construir software uno tiene el problema lo especifica lo implementa y después controla que se comporte como estaba esperado lo que es síntesis de control y lo que usa todo el bagaje atrás de teoría de juegos lo que hace es pensar nuestro sistema como un juego contra el ambiente y ver la manera de construir una estrategia ganadora que me permita llegar a mis objetivos no importa lo que haga el ambiente o sea mueva lo que mueva el rival yo siempre voy a poder lograr mis objetivos en este caso nuestro sistema bueno el ejemplo clásico cuando uno empieza a ver esto es el tatetí que es fácil de ver hacer el árbol y uno puede analizar si uno arranca moviendo si uno es el primero no hay manera de perder siempre va a tener una estrategia ganadora que al menos sea no perder pero más dentro de nuestro dominio imaginen que nuestro sistema es un robot el ambiente que tiene que llevar pelotas de un lado al otro y el ambiente va a poner todo lo que lo rodea hay obstáculos puertas cerradas que se van abriendo y cerrando nada entonces uno podría tratar de garantizar uno escribe que bueno uno siempre vas a poder llevar la pelota de un sector al otro no importa los obstáculos que te van metiendo el ambiente o las puertas que estén cerradas entonces en lo que es síntesis de control uno escribe las propiedades que hace un modelo del sistema escribe las propiedades y toda esta magia de la magia no bueno para mí sí porque no conozco mucho pero todas las técnicas de la teoría de juegos me permiten encontrar una estrategia que me permite a mí esto asegurar que la manera que construye el robot él va a poder lograr y llevar la pelota de un extremo a veces se ponen limitaciones o sea si el ambiente me cierra la puerta y es el único camino para ir y el ambiente la deja cerrada para siempre bueno ahí yo no voy a poder cumplir mis objetivos entonces uno puede relajar y decir bueno como máximo dos minutos después de que se cerró las puertas se van a volver a abrir aunque por tres segundos por decir algo eso me permite a mí construir un sistema tal de que bueno si me encuentro la puerta cerrada me quedo ahí atento esperando como en el peor caso la acaban de cerrar y espero dos minutos y apenas se abre yo reacciono rápido y llego al otro lado y dejo y cumplo mi objetivo bueno entonces estaban esas dos ramas por separado y un trabajo de investigadores argentinos de la facultad de ciencias exactas de la UBA que logró vincular la síntesis del control con los sistemas con los agentes inteligentes de la inteligencia artificial y este tipo de cosas cuando pasan son geniales porque se puede investigar todo lo que es agentes inteligentes y por medio de ese trabajo me permite introducir esas mismas mejoras en el área de ingeniería de software y viceversa las contribuciones que yo tenga en lo que es síntesis de control automáticamente por ese camino me permite llegar a mejorar agentes inteligentes y el área de inteligencia artificial entonces basándonos en ese trabajo lo que nosotros hicimos fue una manera más flexible más rica más expresiva de poder verificar y hacer síntesis de control en agentes de lo que veníamos haciendo pero aplicado un dominio de agentes inteligentes moderamos un protocolo basado en EG en agentes y demás que logramos hacer de manera muy efectiva incluso bueno ese trabajo fue anterior a la paralización así que lo podríamos hacer más rápido ahora que lo podemos hacer paralelo bueno entonces este es el trabajo que que hicimos este año entonces la idea es que tenemos como yo todo encaminado para tratar de trabajar en dominios de Big Data y si es posible hacer crecer primero este caso de estudio que tenemos en la sala de servidores para poder trabajar con esos datos bueno somos somos muchos pero necesitamos más más personas está Federico Danciolo Manuel Dubisky Fernando Pasos trabajando que son docentes con dedicación exclusiva del departamento de estudiantes avanzados de Iván Cuís Matías David Contreras que me acuerde ahora disculpa se me estoy olvidando de alguno y necesitamos más gente así que si a alguno les interesa los temas de construcción de modelos de Big Data y trabajar procesando datos bueno me pueden contactar a mí o a Federico y ya hay mucho trabajo para hacer así que los vamos a poner a trabajar enseguida bueno esto era lo que les quería contar el estado nuestro laboratorio como surgió nuestro laboratorio de inteligencia artificial lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y espero que les haya dejado un buen sabor la charla así que esto es lo que tenía para contar dejo acá de compartir ahí está bueno muy claro realmente creo que fue una síntesis muy buena de lo que estamos haciendo y a dónde se quiere llegar el grupo realmente está trabajando mucho se trabajó este año bajo la la pandemia lamentablemente no se tuvo acceso al laboratorio y a los datos pero supongo que este el año que viene se va a poder trabajar este fuertemente ya en Piñeiro con los elementos que podamos disponer bueno Julieta si te cedo la palabra para cerrar la charla bueno muchísimas gracias Fernando como siempre enriquecedor algo fuera de mi alcance en muchísimos aspectos pero digamos que puedo reconocer la importancia del tema y el cómo nos afecta a todos cotidianamente la explosión de información y la necesidad de este trabajo que ustedes desarrollan quería cerrar con una invitación en realidad para todos a inscribirse para un taller de producción de podcast que se está organizando desde la secretaría es un digamos que viene bien para todos para investigadores y para estudiantes para poder difundir el trabajo comunicar ideas el taller se va a hacer durante el mes de octubre todos los miércoles de 18 a 20 y pueden escribir si están interesados al mail de la secretaría investigacionyvinculacion arrobaundab.edu.ar pero bueno más allá de esa invitación les reitero el agradecimiento a todos Fernando Laura Gregorio y a todos los asistentes por haber participado de esta agradable ocasión bueno bueno Fernando espectacular gracias a vos Laura bueno buenas noches hasta luego buenas noches chau Julieta gracias gracias